Ya te piensa que nos vamos a Belén Con María que es un niño va a nacer Quiero estar en el portal, eres camino, verdad y vida Si tú quieres vamos juntos a cuidarle Los pastores y los reyes quieren verle No me puedo imaginar que por amor nos dará su vida y el cielo Vamos a contar alegrías que hoy es Navidad Cuando nos amó nuestro Salvador quiere ir a robar Si existe la luz que me ilumina es lo más importante en estos días Déjame que esté con él, con María y con José Adorarle en mi tierra todos quieren adorarle Verdaderos también quieren acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos Les enseña a ser felices y a querer a los demás Si te fijas es el rey de todo el tiempo Le regalo mi trabajo y mi te quiero Es Jesús que necesita muchos besos Es mi amigo el ejemplo que yo quiero Ha llegado la Navidad Es momento para soñar Todos juntos a celebrar En mi mano un poquitititito más Vamos a contar alegrías que hoy es Navidad Cuando nos amó nuestro Salvador quiere ir a robar Si existe la luz que me ilumina es lo más importante en estos días Déjame que esté con él, con María y con José Adorarle en mi tierra todos quieren adorarle Los edarios también quieren acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos Les enseña a ser felices y a querer a los demás Vamos a contar alegrías que hoy es Navidad Cuando nos amó nuestro Salvador quiere ir a robar Si existe la luz que me ilumina es lo más importante en estos días Déjame que esté con él, con María y con José Adorarle en mi tierra todos quieren adorarle Mercedarios también quieren acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos Les enseña a ser felices y a querer a los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video